Pero no defiende su hermano, con ese gran poder no puede hacerle daño En la mano de su hermano, en la chacra de su sano Va cortado, cuando lo han derrotado Katazuki ha llegado, le ha regalado el poder necesario Voy a recuperarse y devuelve todo con más poder Y usar la técnica de sombras para que no se puedan mover Solo queda Boruto para que les pueda ayudar Y ese momento en el que su camino ninja descubrirá Rasengan, que inservible Él no contaba con que se volviera invisible Así que le da, todos se liberan Una oportunidad, y en Boruto está Puede hacerlo ya que su maestro confía en él En los errores del pasado ya ha podido aprender Ahora sabe con lo que carga su padre en sus manos ¿Por cuántas cosas tuvo que pasar para soportarlo? Si es que va a ayudarle pues el ataque no va a fallarlo Y su mayor error fue haberlo subestimado Y se acerca con sus clones Hace rato que ese niño dejó de ser un mediojue El mejor que tenga peseta que aconoja y quien la defienda Que se traga de hielo la gran bola de su rasengan Más que claro que las cosas no le han sido fácil Todo fue gracias a Sasuke que se convirtió en alguien afín Porque no sea un dios no significa que sea frágil Yo soy Boruto, Boruto Uzumaki